Para saber cuáles son los gemelos de última tendencia nos hemos venido a la joyería Gómez y Molina en Marbella. Gemelos para una despedida, ¿qué nos recomiendas? Pues os he preparado una selección un poco de todo, de todos los precios y de todos los estilos. En este caso son unos gemelos de la marca Milus, pensados quizás para una pedida de un chico joven. En este caso estamos hablando de 200 euros, realizados en acero galvanizado, que simula el movimiento de un reloj. En este caso tenéis unos gemelos bastante más clásicos, realizados en oro blanco de 18 pilates con diamantes y onyx. Un par de gemelos que están dirigidos a alguien un poco de gustos más clásicos, también el precio es algo más elevado, son 8.000 y pico euros. ¿Y este qué tenemos aquí? Y este es uno que acaba de llegar nuevo, que simula también, como veis, un movimiento turbillón, tiene un cristal zafiro, está realizado en acero, engastado con diamantes. Es para todo el público, o sea, tanto para una persona mayor como joven, que busque algo un poco original y diferente. En este caso estamos hablando de 1.700 euros con diamantes o 600 euros del mismo modelo sin diamantes. Por lo tanto, para una pedida, ¿tú consideras que estos serían la nueva tendencia de este año? Sí, ese se ha sacado de todos los estilos y de todos los bolsillos.